El pasado domingo 24 de mayo, el Malecón de Tachín en Esmeraldas fue el escenario de la primera semifinal del Campeonato del Encebollado 2015. Este contó con la participación de representantes de las provincias de Imbabura, Cachi y Esmeraldas. En este lugar se vivió una verdadera fiesta gastronómica, en donde cientos de visitantes pudieron disfrutar y degustar de uno de los platillos tradicionales del Ecuador, el encebollado. Los hacen con lo que es la chillancua, lo que es el apio, con buen ajo y eso hace que contrarrece el marisco y por lo tanto son los mejores. Mientras tanto el jurado calificador se concentraba en la difícil tarea de seleccionar a un representante del mejor platillo por cada provincia participante. Los finalistas de este concurso fueron Roger Junio Moreira de Esmeraldas, Gustavo Guillén de Tulcán y Mayra Mina de la ciudad de Ibarra. Ellos formarán parte de la gran final que se realizará en el mes de agosto en Manta. Las próximas semifinales serán en Orellana el 6 de junio, Cotopaxi 7 de junio, Porto Viejo 12 de junio, Santa Elena 20 de junio, Morona Santiago 28 de junio y El Oro 5 de julio. Forma parte del campeonato del encebollado y ven con tu familia y amigos. Deleítate de la deliciosa sazón ecuatoriana. Ministerio de Turismo. Ecuador Potencia Turística.